La Asociación de Jueces y Magistrados pidió a la Corte Suprema de Justicia un incremento del 100% de salario para los titulares de las salas de apelaciones. En la actualidad devengan entre 12.000 y 27.000 quetzales mensuales. Además, se solicita un seguro médico adicional al que reciben del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix como parte de la dignificación que merecen por el riesgo que conllevan los casos donde están asignados. La Asociación de Jueces considera que el servicio que presta el Ix es bastante deficiente y que por su trabajo no pueden estar esperando atención médica. Otra de las demandas es implementar un escalafón para determinar la antigüedad de los juzgadores y con ello fundamentar beneficios salariales. Asimismo, agilizar la contratación de auxiliares judiciales ya que por ahora los nombramientos tardan entre 3 y 4 meses en ser emitidos. También piden mejorar los descansos de los jueces de paz del interior del país porque las jornadas laborales son muy extensas.